Hola amigos, les habla Fernando González de Fergoto.com En este corto video te voy a explicar como registrarse o como meter sus datos cuando le llega el enlace de esta empresa de Webpresario Pro, la cual estamos afiliados porque es una empresa que está brindando muchos conocimientos a pequeñas empresas, emprendedores, a conseguir ingresos de clientes desde internet, cursos de formación para emprendedores y ayudar a acelerar tu crecimiento en internet para nuestros socios y afiliados cuentan con unas personas muy profesionales como es Cristian Alvarado, uno del fundador de Webpresario Pro son personas que en el momento que tú necesitas alguna asesoría en tu negocio o crear una campaña o crear una una forma de venta más efectiva te van a estar asesorando 100% y lo bueno de esta empresa es que tú puedes entrar registrándote gratis para poder tener todos los beneficios y de todo puedes recibirlos gratis apenas estás dentro ya contas con la ayuda de los grandes profesionales como son Cristian Alvarado que es uno de ellos que siempre están pendientes de lo que podamos necesitar a mí me ha colaborado bastante o sea, tengo una muy buena experiencia con esta empresa porque en otras empresas no me he contado con estos asesoramientos y con estas ganas de salir adelante o sea, como decir, si no hay una persona que esté apoyándolo y ayudándolo a uno en el momento que tienes dudas o algo siempre vas a tener problemas para seguir adelante pero si la persona que siempre está pendiente de ti para salir de conseguir tus nuevos metas y nuevos objetivos siempre seguirás con ganas de salir adelante y llevar tu negocio hasta el final bueno, te voy a explicar es un poco sencillo, te voy a explicar cómo porque mucha gente, estamos creciendo con muchos clientes que están entrando a la empresa pero siempre la mayoría de los clientes que les llega uno, les manda el enlace y eso siempre dice que cómo se registran, que no encuentran el mensaje, que no encuentran el mensaje de bienvenida lo que sea, entonces voy a explicarles más que todo con Gmail y con Hotmail que son los que más utilizan en esta plataforma en el momento, pues bueno, este es mi enlace aquí está mi enlace pegamos el enlace el enlace, sin embargo, te lo dejo abajo del vídeo o si quieres me pides información en los datos que te dejo abajo este es mi enlace lo pegamos y bueno, este enlace ya llegará a tu correo, depende de donde lo consigas te llegará te llevará a una página igual a esta que esta es la página de bienvenida de Webpresario Pro el cual dice con qué cuenta, con qué cursos cuenta con las asesorías de las personas de las personas que conforman esta gran empresa aquí son tres vídeos que son de bienvenida y información de cómo pueden los beneficios que pueden tener al estar afiliado a esta plataforma aquí también muestra unos cursos ya tú miras que en la información todos los cursos que ofrecen también puedes ganar con un programa de afiliados pero bueno, eso ya tú creando la cuenta aquí tienes los beneficios de crear tu programa de afiliados esta persona es Cristian Alvarado que es el fundador de Webpresario Pro junto con otros profesionales de esta empresa bueno, aquí vamos entonces a empezar esto es un corto vídeo te lo explico porque es para más que todo para que tengas información como cuando te llega el enlace como te registras aquí en el momento pues bueno yo ya estoy registrado pero vamos a hacer el ensayo voy a colocar mi dirección de correo a ver si me la acepta coloquemos una de gmail.com que es un poco que es más bueno, tiene más problemas de encontrar a la hora el enlace porque ahora miramos es más sencillo el de Hotmail entonces entremos acá y aquí me pregunta bueno aquí en este de arriba perdón me pregunta ese nombre aquí el de arriba pongo ese nombre y aquí el en una dirección de correo gmail.com bueno ya tengo aquí solo el nombre y dirección de correo entonces aquí me dice que consigue la asesora y le doy al darle me va a llevar a un video de bienvenida aquí me lleva a este video de bienvenida hola y gracias por tu interés Cristian Alvarado ya dando la bienvenida a la plataforma aquí ya explica lo que te voy a explicar la forma de cómo encontrar tu correo o tu enlace para poderte registrar y confirmar tu registro entonces entremos a yo di el correo de gmail entremos a a mi correo al entrar a mi correo siempre tienes que buscar en la parte de la bandeja en la bandeja principal de entrada de tus correos a ver si está te va te va a llegar un correo electrónico de webpresario pro o de Cristian Alvarado en este caso si me llegó mira este lo tengo en la bandeja de recibidos o sea en la principal aquí está Cristian Alvarado confirmación del curso de negocio rentable de internet gracias por tu interés del curso aquí vamos a llegar pero bueno lo que les quiero mostrar es que la bandeja de recibidos es la bandeja principal y aquí puede caerte en esta bandeja que es de social o en promociones sin embargo si no te llega a la página en la carpeta principal entras a este ya tendrías que búscalo siempre llega a nombre de la persona de Cristian Alvarado si no está en este estará en este promociones ya tú vas mirando pero siempre tienes que llegar y confirmar si has puesto la dirección de gmail llegas y confirmas primero en la página en la carpeta principal de recibidos segundo si no está ahí en la segunda que es la de social y si no está ahí en la tercera de promociones después de que estamos ahí bueno a mí me llegó en la principal de recibidos le doy Cristian Alvarado este google tiene el traductor aquí me llega allá bueno está allá traducido ya bueno y al confirmar me dice que gracias por su interés en mi curso de que se asunto en tu negocio en internet bueno aquí me explica la bienvenida y eso y para confirmar su suscripción tengo que darle a este enlace al darle a este enlace me va a redirigir a me va a redirigir a a una pequeña encuesta de tus datos bueno más que todo datos personales qué país estás el sexo la la edad que si tienes una dirección de sitio web o un blog cómo defines tu situación actual en qué etapa en qué etapa se encuentra su negocio en estos momentos por si es un negocio negocio en internet o negocio un local físico depende aquí las ganancias de tu negocio aquí ya colocar una una breve inscripción de algún problema que tienes en tu negocio aquí depende la publicidad o de la información que quieres que te llegue mensualmente a tu correo electrónico sobre algún tema en especial y aquí bueno son ya formato aquí dice qué formato de contenido prefieres vídeos artículos de texto ebook webinar o infografías muchas empresas aquí dice que hay muchas empresas que se educan en Webresario Pro que hay bastantes clientes con grandes empresas y medianas emprendedores y después de esto ya le damos enviar pero bueno yo no le voy a enviar después de esto ya has confirmado tu suscripción y después de que confirmes tu suscripción te va a llegar otro mensaje informándote de que tienes que hacer el segundo paso que tienes que hacer y dándote ya la entrada a la plataforma de Webresario Pro bueno esta es con Gmail ahora vamos a mirar bueno más sin embargo yo coloqué esto es por si colocan la entrada el correo electrónico de Hotmail yo coloqué el de Gmail ya lo mostré como me llega o sea nombre de Cristian Alvarado y ahora aquí en Hotmail me llega si no me llega aquí a la bandeja de entrada esto si te lo muestro así porque no he metido la dirección de Hotmail si no me llega en la bandeja de entrada esto es más sencillo me llegará en la de correo no deseado aquí tendremos que buscar un correo electrónico que llegue a nombre de Cristian Alvarado y ya lo mismo entrar a la plataforma rellenar esa pequeña encuesta sobre tu negocio sobre tus datos personales y después ya te te va a dar la entrada a la plataforma que ahí vayas a tener los conocimientos la información de todos los cursos y todos los cursos que te brinda esta esta gran empresa que que brinda todos unos entrenamientos gratis y de personas profesionales que están siempre con la intención de ayudar a la gente que está que lo más lo necesitan cuando empiezan sus negocios aquí ya lo buscamos si hemos dado la dirección de de Hotmail y si y si no he llegado en correo no deseado esta en la baja en deja de entrada no tiene más sino dos carpetas de 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 recibir sus correos electrónicos en Hotmail bueno amigos espero que les haya gustado un poco el video también les digo que pueden dar me gusta y compartir con sus amigos más sin embargo ahí dejo abajo el enlace pueden copiar el enlace y y entrar a esa plataforma y colocar sus datos personales que ahí ya estará llegando la información para que reciban toda la información de web empresario de cómo pueden empezar su negocio desde cero en internet bien sea negocio un negocio local un negocio físico o negocio por en internet online bueno esto es todo que tengan un buen buen día y no siendo más se despide ustedes Fernando González de fergoto.com desde Pamplona España hasta luego chau chau Gracias.